La Federación Peruana de Fútbol, siguiendo los protocolos FIFA, obliga a todo club a tener exámenes médicos de control muy estrictos. Y entre los elementos que exige, el elemento principal que la Federación exige, valga la redundancia, es hacer un ecocardiograma, que generalmente se hace antes de la pretemporada. Que no es lo mismo que el electro. No, el electro es simple y al electro pueden escapar lesiones congénitas o lesiones adquiridas que sí detecta el ecocardiograma. Ese es el primer elemento que hay que hacer, porque la mayoría de causas, esto se llama muerte súbita, la mayoría de causas de muerte súbita tienen origen cardíaco. Y la que más incidencia tiene es la cardiomiopatía hipertrófica. O sea, una enfermedad por la cual el corazón se agranda, pero por causa enferma, por causa patológica. ¿Congénita se puede decir? No, puede ser adquirida también. Puede ser adquirida, puede ser una miocarditis, puede ser algún tipo de enfermedad que el cardiograma puede no detectar. Y que hay que diferenciarlo de aquella otra entidad que es fisiológica, que es la hipertrofia ventricular, que prácticamente todo deportista tiene. Así como los deportistas desarrollan músculos esqueléticos, el músculo cardíaco también se desarrolla. La hipertrofia fisiológica no mata, a diferencia de algunas enfermedades que sí lo hacen. Ese es un tema que hay que ver si se ha cumplido. Yo estoy seguro que el esporte cristal lo cumple porque es un club serio. Doctor, discúlpeme, quería antes de avanzar. ¿El ecocardiograma decididamente, definitivamente detecta los problemas o puede que también se le pase al ecocardiograma? Pero siempre da manifestaciones, aunque sea de indicios. Muestras, unas muestras. Que uno puede ahondar los estudios. Y hay muchos casos que se conocen de jugadores que se les ha detectado y se los ha retirado de la práctica del fútbol. Claro. Ahora, el club cristal, en el acta, de alguna manera pone su voz de protesta, porque no estaban los equipos adecuados. Ahora, yo me pregunto, un equipo como cristal, como universitario, como alianza, ¿no debería contar ya con un desfibrilador dentro de su cuerpo médico, teniendo en cuenta las carencias que encontramos muchas veces en las provincias del Perú? Es cierto. Esto está dentro de los protocolos. Por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol tiene sus desfibriladores. Cada partido que juega la selección peruana, hay dos desfibriladores en el estadio. Sea el Nacional, sea el Monumental, a donde la selección vaya a jugar. Y cuando la selección se desplaza a jugar afuera, va llevando sus desfibriladores. ¿Y se puede salvar la vida el desfibrilador? Sí. ¿O a pesar del desfibrilador no hay algo? Que se actúa rápidamente, sí. Sí. Es que la mayor parte de estas muertes son por fibrilación que lleva al paro cardíaco. La fibrilación es una alteración anormal del ritmo, que se acelera demasiado, y que llega al paro cardíaco y a la muerte. O sea, es un estímulo electrónico. El eléctrico es un estímulo eléctrico, que solamente el desfibrilador puede, mediante una descarga eléctrica, reiniciar las pulsaciones normales del corazón, y salvar la vida. Esto ha pasado hace poco en Inglaterra, en un jugador, no recuerdo el equipo, y se desplomó de un paro cardíaco, lo recuperaron, y llegó al centro de salud. Después lo pudo jugar, después tuvo que retirar. Claro, pero... Sí, no, 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 pero salvó la vida. No, estamos de acuerdo, no quise llevarlo.